... Podría parecerlo, pero la escena que están viendo no es ficción. Como bien sabes, estás aquí para entrevistar por el puesto de administrativa en el departamento de recursos humanos. Vamos a hablar un poco de Perfil en sí. Te voy a dar una presentación de la empresa, pero antes de empezar, quiero saber por qué estás aquí. No es ficción porque esta empresa sevillana está realmente contratando gente, cuando lo que parece una trágica moda es despedirla. Más aún, con una nueva ley laboral que facilita y abarata el despido. Actualmente en 6G somos 63 personas y generamos empleo en directo en los territorios que tenemos presencia. En España y Portugal, más de 500 profesionales. Nosotros pretendemos que los 104 puestos de trabajo se conviertan en 120 el año que viene y así podemos ir creciendo, ya que vemos que esto es una inversión bastante importante y es muy necesario para todos los pueblos de alrededor. Esta otra también, pero de ella hablaremos más tarde. Porque hoy, en Empleados, hemos querido conocer compañías que estén creciendo, empresas a contracorriente. 6G es una joven compañía de reparación electrónica y puesta a punto que surgió de una pequeña tienda. Su actual plantilla es de 63 personas y quieren aumentarla en 200 más. Su secreto, ir con el mercado y encontrar el negocio según cambien las necesidades de sus clientes. El 6G se aprovecha un poco de la tendencia del usuario, de la necesidad que tiene de tener su teléfono móvil funcionando o tener su portátil funcionando, tanto en el apartado profesional como en el apartado personal. El que no tiene dinero para comprar, repara. Y el que no quiere reparar, compra. Si compra, cubrimos la garantía y si repara, cubrimos las reparaciones fuera de garantía. Desde que abrieron esta nueva aula de contratación, están encontrando problemas para cubrirlo. Pues los perfiles que buscan son muy específicos. Entonces, la apuesta se llama formación para el empleo. Este curso de formación profesional para el empleo está enclavado dentro de la formación profesional para el empleo con compromiso de contratación. Y es complicado encontrar en España profesionales independientes que se dediquen a atacar este tipo de dispositivos con amplio conocimiento. Se apuesta porque la empresa forme a la necesidad de la empresa, a estos alumnos, dentro de un mercado laboral que el Servicio Andaluz de Empleo considera que tiene salida. En estos cursos, impartidos por la empresa con la ayuda del Servicio Andaluz de Empleo, existe un compromiso de contratación. Al menos un 60% de los alumnos acabarán contratados en la empresa. El caso de Macro no es el de que buscan empleados, sino el de que ya han terminado de contratar a casi 100 personas para su recientemente inaugurado centro en Alcalá de Guadaira. A pesar de que estamos en un país maduro económicamente y con ciertas dificultades económicas, pero ya desde el 2008 llevamos trabajando en un nuevo modelo de negocio. Y este nuevo modelo de negocio ha implicado que ya empezásemos con contrataciones y con oportunidades para gente joven desde ese mismo año 2008. Hemos tenido beneficios y hemos aumentado la cuota de mercado y por lo tanto ha hecho que el grupo al que pertenecemos, nuestro grupo metro, haya dado la inversión suficiente para crear tres nuevos centros. Yo estaba en paro, estudiaba para seguir creando un buen futuro y me enteré de la oferta que salió de Macro en Alcalá de Guadaira y el chelazo difícil el primer día. Me enteré por internet, por internet yo. Tengo un piso en proyecto y poco a poco estoy reformándolo y comprando mis muebles para poder independizarme el día de mañana. En el momento de contratar para este nuevo centro, la empresa firmó un convenio de empleo con el ayuntamiento de la localidad donde ha aterrizado su negocio. Nos debemos a la localidad en la que estamos. Pues igual que vamos a tratar de favorecer a todos los negocios colindantes a Alcalá de Guadaira y a sus poblaciones adyacentes, pues creemos que el empleo tiene que recaer en la localidad a la que pertenecemos. Acordamos con el ayuntamiento que nos iban a dar la bolsa de trabajo suya y por lo tanto pudimos trabajar con toda la base curricular que tenían ellos. Así pudimos elegir el perfil que más adecuaba para el puesto en concreto. Creciendo, también se promueve el crecimiento del entorno. Estamos en el mejor mercado del mundo, es decir, en el mercado en el que se basa el tejido empresarial de nuestro país. Con lo cual tenemos una oportunidad tremenda de favorecer el que ese tejido empresarial siga creciendo. Ambas compañías se están apostando por un modelo de negocio que está en la raíz misma del sentido de empresa. Expandirse para crecer como una forma de sobrevivir en tiempos de crisis.